¡Ajajaj! Era un 7 de septiembre del año dos mil quince Muñoz fue C. Alfonso Guisman Un hombre muy especial Él arreglaba las motos, las motos apodadoras Estos días sus amigos listos para trabajar No llevan ningún fallo, ya lo puedes echar a andar Quiso mucho a sus amigos, siempre fue un hombre muy fiel Él tomaba cerveza y el pulquito también El pulque que él tomaba Cuando se pone espoloso Hasta sus labios chupaba Por el pulquito sabroso Solo queda el recuerdo Solo de esta región De José Alfonso Guisman Un hombre listo y cabal Quiso mucho a sus amigos Quiso mucho a sus amigos Por el pulquito sabroso Ya con esta me despido Ya les conté esta historia Soy Maximino Machorro Y que Dios te tenga en su gloria Ya la hija Y que Dios te tenga en su gloria Y que Dios te tenga en su gloria Y que Dios te tenga en su gloria Revilla Records, la marca de los éxitos.